¡Suscríbete al canal! Vamos a jugar, vamos a jugar Y con, bueno, sí, con unos cuantos juegos ¿Qué iba a decir yo, Miquel? Ah, bueno, voy a presentar A ese señor que tiene Creo que ya me ha presentado El micrófono muteado Y que, bueno, está Está de práctica, está con la L Haciendo pruebas, haciendo pruebas Es que Carmona, arraza el león Arraza el león, Miquel, arraza el león, Ñigo ¿Nos vas a traer esta vez un juego del que hayas hablado hace poco en Gaming Room? ¿O no quieres que hablemos todavía de tu podcast Multipremiado y aclamado Como prensa especializada Es que mi podcast es multipremiado Aclamado por público y crítica Es que podcast premiado, Ñigo, multipremiado No, en realidad no Escuchen Gaming Room Tampoco es tan malo Gracias Oye, es un buen eslogan, ¿eh? Esca digital Me lo voy a apuntar No está mal del todo Esca digital Podría ser mejor Pero tampoco hace daño No puedo Bueno, en fin Hacemos cosas buenas Como, por ejemplo Si no me voy a apuntar Es aquí lo mejor de lo mejor Es la creme de la creme Desde que he llegado yo a hacer de técnico de sonido Madre mía No, no, no Estamos bajo mínimos Hacemos cosas buenas como, por ejemplo, hablar del juego de hoy Eso ¿De qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de un jueguito VR Para nada conocido De gafas de esas de realidad virtual De gafas de realidad virtual, correcto Para nada conocido Y que absolutamente a nadie le suena Llamado Beat Saber No, no Nada, nada Nuevísimo, ¿verdad? Es novedoso No, esto sale mañana, Ñigo Esto sale mañana Perfecto, primicia Es un juego del 1 de mayo de 2018 Solo, ¿no? Bien Solo Decientito, recientito, vamos Ha pasado hasta una pandemia y todo Efectivamente Menos mal que esto existió en pandemia Porque la gente que tiene VR en pandemia Si no lo habría pasado mal Lo que pasa es que ¿cuántas gente tenía gafas en realidad virtual en pandemia? Una cuanta, no te creas No te creas Bueno, quiero decir Beat Saber Una de las cosas buenas que tiene Que lo debería decir Gaiska Pero lo voy a decir yo Es que está en mogollón de sitios Con una Play lo puedes jugar Con una Quest lo puedes jugar Con un ordenador lo puedes jugar Si tienes cualquier tipo de marca de gafa VR así más o menos decente O sea que Esa es la gracia O sea, cuando decimos que el Beat Saber está disponible Por ponerte un ejemplo para las Quest 1, 2 y 3 Y las Pro también No significa que tú puedas jugar con esas gafas Con esas gafas ya de base puedes jugarlo como concepto Porque si las conectas al ordenador Lo juegas en el ordenador Y ya está Pero el hecho de que esas gafas tienen su propia tienda integrada Y tú lo puedes comprar y ejecutarlo en las gafas Que eso cuando salieron las MetaQuest 2 Porque creo que las 1 sí que tienen que enchufar ese ordenador Pero cuando salieron las MetaQuest 2 Fue la novedad novedosa Unas gafas VR inalámbricas Con RAM y procesador integrado O sea, es un procesador Creo que es un Snapdragon Creo que es un procesador de móvil Y puede correr Y de hecho lo hace Hay procesadores de móviles muy potentes Efectivamente Era una maravilla Entonces claro, lo puedes jugar en un ordenador enchufando Cualquier VR En la Play 4 con las Playstation VR En la Play 5 con las Playstation VR 2 Que ya sí que tienen que ir enchufadas Y luego en las Quest 1, 2, 3 Pro Y las Pico 4 integradas Y con cualquier visor en ordenador Bueno, cuéntanos entonces BitSaber, ¿de qué va? ¿Cuál es la historia? Bueno, a ver Te cuento la historia, ¿vale? Porque tiene tela La historia cuenta que somos viajeros en el tiempo Y se nos estropea nuestra máquina en el tiempo En un futuro post-apocalíptico Como hemos viajado al futuro Qué mala suerte Efectivamente Debemos derrotar a distintos bosses Luchando contra ellos Por la mejor puntuación posible En lo que ellos llaman El desafío Que es efectivamente El propio BitSaber Nos posiciona en ese sitio Ah, mira Qué interesante Qué cosa más maravillosa Esto mentira Esto no tiene la ordenador Ya lo sabía Esto mentira A ver, quiero decir Es un SingStar Pero con rayos Con sables láser No tiene mucha historia Es un piano tiles, ¿vale? O sea, que ni viajes por el tiempo Ni nada Tú lo abres y juegas Y ya está, Miquel Se lo ha inventado Se acabó Se lo ha inventado todo Porque soy muy cómico Pero lo del SingStar Con sables láser Creo que es un poco lo más Es buena comparativa Claro, porque la mecánica del juego Que no sé si la ibas a mencionar Pero ya la mencioné yo Es cortar cubos Es cortar cubos Al ritmo de la música Con un sable láser Con dos de hecho Con uno con la izquierda Y otro con la derecha Salvo que pongas el mombo En el sable Y ya está Algún día tenemos que jugarlo Yo, viendo que haya sable láser Hubiese puesto otra música También lo puedes jugar También lo puedes jugar Quiero decir Canciones hay miles de millones Ya, ya, ya BitSaber Y esa es un poco la movida El cortar los cubos Es que no tiene mucho más Nosotros contamos con distintos niveles Por grupos o por playlists Depende de que te las descargues tú O que vengan integradas con el juego O lo que sea Y también contamos con DLCs adicionales Para aumentar la cantidad de canciones De la biblioteca Es decir, el juego viene con una cantidad De canciones base que son 40 Y luego puedes comprarlas por DLCs También podemos Mediante diversas páginas web Dedicadas especialmente a ello Y que no son ilegales Guiño, guiño No, no, no En ningún caso En ningún caso O sea, está para modear El juego está hecho para modearlo Sí Y efectivamente la comunidad se encarga de ello Podemos descargar mapas de creadores De comunidad Para después jugarlos Entonces Guiño, guiño Porque los derechos musicales ¿Quién los paga? Los derechos musicales No los paga absolutamente nadie Pero Pero modear el juego Muy legal Modear el juego en este caso No es ilegal Para, a ver A fin de cuentas Miquel Claro, depende de cómo lo uses O sea, si tú coges Y streameas En Twitch, por ejemplo El juego en cuestión Yo hablo Yo hablo de los derechos musicales De que tú te descargues Un mapa Una canción Para el Beat Saber Ajá De algo que Beat Saber No tenga licencia para usar Porque hay que pedirles Licencia a los autores Pero ese problema es de Beat Saber No tuyo Es para consumo propio Bueno En fin Es para consumo propio Como otras cosas Arroba policía Ya nos vas contando Del que Del que ha creado El El mapa Del que se lo descargaron Pero Por lo que ha creado Sí, vamos En fin Las webs Un poco Está curioso También vamos a poder encontrar En el juego Variables de entorno Modificadores Que hagan que la tarea sea Más sencilla O más complicada Sí, digamos O sea, yo además Los niveles de dificultad Se miden de otras maneras Te lo explico ahora Pero tenemos por ejemplo Las paredes Que se llaman obstáculos Que básicamente Lo que pasa es que tú tienes A fin de cuentas Tres objetos Las gafas que llevas puestas El mando derecho Y el mando izquierdo Que son los sables Derecho e izquierdo Vale Cuando te encuentras obstáculos Que suelen ser Cajas rojas Con mucho brillo El visor no puede pasar por ellas Entonces Si tú te encuentras una caja aquí Tienes que La de arca hacia la izquierda O a la derecha Para que No te lo comas Si no te mueres Efectivamente Te mueres y se te corta la canción a mitad Y luego están las bombas Que va a la inversa No puedes tocarlas con los sables Entonces si tienes una bomba A medio de la cabeza Pues no pasa nada Tú los sables aquí Y ya está Todo bien Además de eso Lo que nos indica Habitualmente también El nivel de dificultad No siempre Pero suelen ser Las notas por segundo Los cubos por segundo Que nos vienen Entonces En los mapas predefinidos Porque luego los que hace la comunidad Ponen niveles de dificultad Lo que les da la gana Pero en los mapas predefinidos Tienes el modo fácil Normal Difícil Experto Y Experto Plus Luego hay mapas de la comunidad Que solo están en Experto Hay mapas de la comunidad Que están en Fácil Depende un poco también De la movida Por ponerte un ejemplo absurdo Yo considero ahora mismo complicado Más de 5 cubos por segundo Pero hay mapas de la comunidad Que para ellos El modo difícil Son 7 y medio Hay mapas En los que el modo Expert Plus Son 1 y medio Depende de lo que considere También el creador Ellos deciden De hecho habitualmente Ni siquiera les ponen esos nombres A las dificultades les ponen Nombres absurdos He visto cosas como por ejemplo Here we go Esos son los 3 niveles de dificultad Por la cara Es curioso Y luego otra de las cosas Que también tiene dificultad Es el salto Entre muchas comillas De los cubos Que es básicamente La distancia De que tú los partas A los que los cubos Se ponen en la posición Que les toca A ti te puede venir El cubo ya Como tiene que venir Con la flecha En la dirección En la que tiene que venir O puede hacer así Y de repente hacer No, me giro ¿Por qué? Porque así lo han codeado Movidas suyas propias Y luego también tienes extensiones Desarrolladas por la comunidad Que te permiten Modificar el color De los sables del juego El aspecto De los sables también El entorno Como se ve Y que está muy guay También para conseguir Hacer el jugador Que sienta que está Rotando sobre sí mismo Que está ascendiendo Me he encontrado Con unos mapas De ese calibre Cuidado con la epilepsia Chavales Aviso Aviso fuerte Es un juego Donde el entorno Te marea fuerte Aparte del mareo El entorno Es muy neón Muy colores brillantes Por lo general Tú estás quieto Se mueve el entorno Pero en los mapas de comunidad En muchos casos Te mueves tú Tela Tela Agárrate En cualquier caso Quiero decir La skin básica Ya tienes mucho neón Muchas luces tridentes Mucho color Así ya Entonces pues Me acuerdo que vi un mapa De hecho Me acuerdo que vi un mapa De hecho En el que te especificaban Te ponía epilepsia Incluso si no eres epiléptico O sea Quiero decir Cuidado Cuidado mi loco Es estelita Y también se puede Facilitar básicamente Poniéndole pues Con modificadores Como pueden ser Sin bombas O sin obstáculos Que te bajan La cantidad de experiencia Que recibes Y ponen De los puntos totales Que sumas Pero también hay opciones De hacerlo más difícil Como puede ser Que la canción sea más rápida Entonces te aumenta también La experiencia que consigues Esas cosas Este juego Entiendo que si Corren unas gafas No exige una mierda Meta quest 2 En una patata de ordenador También A ver Patata no Pero no exige una mierda Estamos hablando de Un i7 de Skylake Es decir Sexta generación de Intel Con 8 gigitas de RAM Una 1060 de 6 gigas Recomendados Eso son los recomendados Claro Eso son los recomendados Un i7 de sexta 8 gigas de RAM Una 1060 que no lo pone Pero supongo que será La de 3 gigas Sí Y 200 megitas de almacenamiento Y DirectX 12 Pero con 11 también te vale Ah mira Estupendo Partes positivas Partes negativas Porque en general Pinta bien Pero Pinta muy guay Yo estoy en contra De el modelo de negocio De esta gente Al igual que estoy en contra De el modelo de negocio De Nintendo Es decir El juego es súper divertido Permite muchísima personalización También obliga al jugador En caso de que esté jugando En inalámbrico A soltar las gafas Que hay que hicimos Pero eso es algo Que ya viene integrado Con las gafas Uber El que tenga que soltar las gafas Para ponerlas a cargar Que también está muy bien Hay muchísimos niveles En internet desarrollados Por comunidad Y además tiene modo online Para que puedas jugar Con gente y tal ¿Cuál es el punto negativo de esto? El juego cuesta 30 pavos Vale 30 pavos por 40 canciones Vale Y estamos hablando De que Cada DLC Cada DLC Es un paquete Con varias canciones Cada canción Son 2 euros Bueno Estamos hablando de que Todos los DLCs Todas las canciones compradas Sin ofertas ni mierdas Todo pillado Son Y eso lo tengo apuntado 366 con 16 euros Vale bien Por Un total de 184 canciones Es lo que decía yo De los derechos musicales O sea Quiero decir Aquí A cada uno Que mete mano Hay que repartirle Parte del pastel Entonces Lo de las canciones gratis En las rebajas de Steam Este juego No cae Lo máximo que le he visto caer Es un 10% Que son 3 euros Claro O sea No hay manera De hacerse con este juego A un precio decente Entonces Incluso Decente o no Es para verlo Pero quiero decir A mi me parece Que por el contenido Que ofrece El precio que se exige Es muy alto La base al final Viene en eso Ya son los derechos En que aunque tú Lo pongas en oferta No le vas a pagar menos Al de la canción Que tienes que pagar Entonces incluso Incluso en los paquetes Creo que la máxima oferta Que hay es de un 36% Entre un 30 y un 40% Para haceros a la idea El paquete de los Rolling Stones Son por 11 canciones 14 pavos El paquete que te da El juego con El paquete de Linkin Park Y el de Mike Sinoda Son 19 canciones Más el juego 46 euros Hostia Pega Pega fuerte Pega muy duro De hecho Yo no lo tengo yo Me lo comparte Con la biblioteca de Steam Una amiga Porque es bien de caro Entonces Esas cositas Si quieres muchas canciones Efectivamente De hecho lo que haces Es sacarlas de los mods Yo tengo las 40 canciones Por defecto Creo que mi amiga Tiene un par de paquetes Y por ende también los tengo yo Tengo 296 canciones descargadas Vaya vaya Cosas Cosas De hecho Arroba policía Necesito internet de gigabit Que no me esté llegando a mi torre Porque le cuesta cargar Para enviarlo a las gafas Cositas Arroba policía Cositas En caso de jugar online Porque también podemos jugar online En caso de jugar online Nosotros podemos jugar Las canciones que tengamos Entonces Si estás en una sala online En la que se elige una canción Y toca esa canción Y tú no la tienes Te sales de la sala O ves a la gente jugar Ah que guay No hay más Eso sí que me ha parecido muy mal O sea me parecería bien Que con que uno lo tenga en la sala Puedan jugarlo todos No estaría mal Ya Sería un buen incentivo Para que la gente juegase online Porque si no la gente no juega online Otra vez tenemos derechos One more time Derechos musicales En fin Y eso sería Pues recomendamos esta vez Beat Saber Disponible para Windows Play 4, Play 5 Las Meta Quest Y gafas de realidad Como concepto Varias Con que tengáis un mínimo de ordenador Y nada más Gaisca Te seguimos escuchando en Gaming Room Porfa Todos los programas Y hasta la próxima Aquí en Enredando Hasta la próxima Hasta la próxima